La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires se inauguró hoy con la presencia del gobernador Axel Kicillof en Tapalqué, el primer centro de entrenamiento del país para esa fuerza. Es un centro que cuenta con instalaciones realmente de lujo para que se preparen los bomberos voluntarios. Es una inversión que cuenta con una donación del terreno por parte del municipio y luego la inversión de los bomberos para poder hacer las instalaciones que los preparan diferentes especialidades y que tiene que ver con algo central que nosotros en nuestra fuerza de seguridad, que el ministro Berni también está llevando adelante con nuestra policía de la provincia, que es la profesionalización. Se trata de que las actividades que hacen nuestra fuerza de seguridad y ahora también los bomberos voluntarios no consten de un entrenamiento de la práctica, sino un entrenamiento y una preparación previa, de primer nivel y con estándares internacionales. Por eso nosotros hoy aquí hemos visto cómo se da un paso, como decía el presidente de la federación, cómo se da un paso y se pasa una página y se inicia una nueva historia de los bomberos voluntarios de la provincia, que va a ser en la provincia y precisamente en Tapalqué, donde está situado este centro de entrenamiento, con todos los beneficios laterales que le trae a la comunidad de Tapalqué, pero además de nuestra nación, porque esto no existía en la Argentina.